Tremendos artistas que hay en la tarumba, tremendos en realidad, y en realidad es un mío de artista, ¿no? ¿Quién está en la tarumba? Pues es un artista nato, como Daniela, ¿eh? Y ahora les contamos que si usted es un amante del cine, no se pierdan la siguiente nota. Así es, les mostraremos los estrenos que en el mes de julio, pues, prometen llenar las salas de la capital. Vamos a verlo. Tenemos la nota. Sí, pero algo de ver. Al volver. No, cuando llegué, oh, Dios mío, no quiero ni imaginaros, me van a jalar los telos. Por eso acá los muchachos en cada foto, cuando salen y dicen guarda ese teléfono, se le foto, se le facebook, nada, no más mocha. Bueno, vamos a dejar al fondo y sí que no mocha. Eso es guerra. El día de ayer se coronó como la mejor guerrera y se fue mocha. Sí, mira, vamos con todos los detalles. El día de ayer se sacó a elegir a la mejor guerrera de la semana y a los participantes por unas elegidas. La chinita de San Pinedo, la melota de Chelya Rojas con su tercera nominación. Finalmente, la toque con Chelya Soñano celebró su primera elección. Y fue real frío. La verdadera se llevaría a casa a un centro de detenimiento. ¡Chelya! ¡Chelya! ¡Chelya!